Y estamos acá con la vocación de expresarle, por supuesto, a ustedes y por ustedes mediante al pueblo de la provincia de Catamarca, que está transitando por un enorme angustio por la crisis económica y padeciendo el peor gobierno de la historia de la provincia de Catamarca, y transmitirle también a la dirigencia de este espacio ampliado que no empieza y termina ni en un partido político, ni en puntos por el cambio, sino con el anhelo de comprender a los hombres y mujeres que tengan la vocación de generar una alternativa de poder en Catamarca, de que estamos trabajando juntos, de que estamos caminando la provincia, de que esta reunión acá no se genera en la noche o en la mañana, sino por un trabajo, por haber podido escucharnos, por haber podido comprenderlo y por la decisión también de poner por encima de cualquier apetencia o cualquier anhelo personal o cualquier postulación que hubiera aquí, por encima de todos los intereses de Catamarca. Así que por eso estamos acá, caminando juntos, con el objetivo de construir una alternativa política, de presentarnos en el proceso electoral y que el proceso electoral necesita una posición clara de quienes estén de manera genuina en la vereda del frente de este modelo que se está derrumbando de populismo, de corrupción y de saqueo al Estado provincial. Hemos venido conversando, los sectores que hoy están acá presentes, con la idea de generar un espacio que tenga amplitud, que tenga amplitud de ideas, que tenga representantes de distintas vertientes y distintos partidos políticos. Un partido, un espacio, perdón, que no le tenga miedo ni siquiera a la discusión. Ustedes se van a preguntar seguramente a quién van a apoyar, si un candidato al presidente o otro. Ustedes ya saben que en lo personal yo apoyo como candidato al presidente a Jerónimo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical. Pero también van a encontrar otras opiniones dentro de este grupo. Y también tienen que saber que hay una convicción y una decisión firme de que los candidatos, los próximos candidatos surjan de este espacio. Y nosotros sabremos resolver entre nosotros de qué manera le ofrecemos a los catabarqueños la mejor opción electoral para el mes de octubre. No quiero ser extenso porque quiero pasarles la palabra a Rubén, pero quiero decirles a todos ustedes que no es coincidencia tampoco lo que estamos acá. Creo que públicamente hemos expresado una misma visión de lo que debe ser la provincia de Catamarca y una misma posición política. En esta mesa estamos sentados varios que aspiramos a ser gobernadores de Catamarca. Evidentemente va a haber un solo gobernador y habrá un candidato a la gobernación por este espacio que además pretende ampliarse, pretende e invita al resto de la oposición a sumarse. Claramente nosotros tenemos vocación de poder, pero entendimos que para llegar al poder y poder cambiar Catamarca vamos a tener que anteponer el objetivo de cambiar Catamarca a nuestros propios egos. O sea que en esa inteligencia hoy nos ven juntos. Ya tendremos un proceso interno que probablemente no sea muy largo para definir las candidaturas y no solamente la candidatura a gobernador, sino también la amplitud de candidaturas que toda la provincia tiene a lo largo y a lo largo y a lo ancho. Este núcleo, que vuelvo a repetir, está abierto a toda la oposición, quiere trabajar para ser gobierno y quiere superar los internismos estériles, mediocres y egoístas. Para eso todos nosotros estamos haciendo un esfuerzo grupal y personal, para no caer en esas pequeñas mezquindades que nos van a achicar la posibilidad de ganarle al actual oficialismo para recausar Catamarca. Una Catamarca que el ingreso por familia es de los cuatro peores del país. Una Catamarca que siento rica y con enorme potencialidad cada vez tiene más pobres. Nosotros tenemos distintas preferencias a nivel nacional, lo acaba de decir el senador Flavio Fama, eso no va a impedirnos que nosotros estemos juntos acá. Las referencias nacionales no van a ser un motivo para que este grupo se disgregue o entre en grietas internas, porque nosotros tenemos el objetivo de cambiar Catamarca y en ese sentido estamos. Y en ese sentido, que venimos construyendo de alguna manera una amistad política interna, no quiere decir tampoco que los que se sumen se van a sumar en segunda línea. Los que se sumen se van a sumar en pie de igualdad con este grupo. No quiere decir que acá va a haber primeras horas, segundas horas, terceras horas. Los que se sumen a este espacio convocante o opositor se van a sumar como uno más. Y no va a haber, vuelvo a repetir la idea porque creo que es clara, primera o segunda hora o tercera hora. Acá hay otros referentes. El diputado Ávila no pertenece a Juntos por el cambio, pero eso no quita que no podamos trabajar junto con él por un gran frente opositor y ganador en la provincia.